A ver, me acompaño a todos ya Me dicen que te vas, pues anda, vente Ya no vuelvas a cruzarte por mi camino ¡Vamos a esto! ¡Te acompaño a todos! ¡Con fuerza, vecino, ahí! ¡Eh! ¡Es bonito! ¡Aye, ay! Me dicen que te vas, pues anda, vente Ya no vuelvas a cruzarte por mi camino ¡Déjame! Me dicen que te vas, pues anda, vente Ya no vuelvas a cruzarte por mi camino ¡Te quise con gran pasión, yo no lo niego! Fuiste tú, mi adoración, mi humildo adentro Hoy que te alejas de mí, serás muy triste No estaré como olvidar este cariño ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, mira! ¡Esas palmitas arriba! ¡Por ellas! ¡Aunque mal paguen! ¡Y por las que pagan bien también! ¡Ahora, mira! ¡Ey! 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 ¡Ahora! Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No completo la razón de tu abandono Porque nunca yo te di ningún motivo Serás mal por cansar de mi pobreza Si estás y sigues nomás, busca riqueza Busca riqueza Que conmigo solo amor encontrarás No quiero que te cruces por mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño En contrario tan mejor que me comprensa Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces por mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño En contrario tan mejor que me comprensa Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces por mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño En contrario tan mejor que me comprensa Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces por mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño En contrario tan mejor que me comprensa Que sepa querer y amar sin condiciones Que sepa querer y amar sin condiciones ¡Gracias!